Hoy día tenemos en nuestro primer conversatorio el doctor Hernán Escalante, es un médico nutricionista egresado en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, especialista en nutrición humana, especialista en sobrepeso, obesidad, con 24 años de experiencia en el campo clínico. Actualmente está escribiendo, eso sí me gusta el título, el libro titulado La Mente de los Alimentos, estaré esperando, doctor, que va a estar próximamente en la venta de plataformas digitales y físicas. Así que hoy día el tema que vamos a estar conversando es un tema muy común y muy interesante, es la gastritis, la microbiota y nutrición. La primera pregunta, ¿por qué nos da gastritis? ¿Qué es gastritis? Claro que sí. Antes que nada agradecerte a mí por la invitación y a nuestros queridos amigos de Flor Interior para tratar este tema tan importante para la salud humana. La gastritis, ese término X indica inflamación, es inflamación de la mucosa gástrica y ocurre por diferentes causas, por factores nutricionales, cuando las personas consumen alimentos, comidas rápidas, comida chatarra, mucha fritura, no preparan los alimentos en casa, sino que todo el tiempo comen en la calle, entonces no es consciente de la calidad ni del tipo de comida que está inginiendo. Segundo punto, algo que me asombró mucho es que el 80% de temas de gastritis que tenemos en nuestro país se debe a que las personas consumen agua que no está tratada, no hierven el agua, algo tan simple como eso. Entonces, esto conlleva a desarrollar tipos de bacterias que son nocivas para el organismo. Entre ellas está la famosa Helicobacter pylori, asociada a los cuadros de gastritis y de úlcera. Y tenemos también, dentro de los diferentes tipos de cáncer que hay en nuestro país, en el Perú, el mayor porcentaje corresponde a cáncer gástrico, donde de cada 6.000 casos nuevos por año que han ocurrido en el 2023, según el Ministerio de Salud, 5.000 terminan en morbi-mortalidad, o sea, muerte por la enfermedad. Es un tema muy, muy delicado. También el consumo de medicamentos. La automedicación es lo peor, queridos amigos. Por favor, para eso están los especialistas. Hay que visitar al médico, dependiendo la patología, dependiendo el malestar, pero no se automediquen. Es lo peor que pueden hacer. Tanto antibióticos, antidepresivos y pastillas indicadas para el dolor. Esos tres tipos de medicina hacen mucho daño a la mucosa gástrica y generan esta gastritis. Ahora, doctor, ¿cómo puedo yo saber que tengo, o sea, con qué síntomas, qué puedo saber que ya estoy con la estritis? Genial. Dentro de la sintomatología está sensación de ardor o dolor en la boca del estómago. Puede haber náuseas, se puede producir una respuesta hemética, que es un vómito, puede aflojarse el estómago también, distensión abdominal después de comer, que eso es balonamiento. Entonces la persona siente todo el momento como que estuviera panzoncita, pero en realidad es que no está digiriendo bien la comida y está haciendo un cuadro de dispepsia. No hay un equilibrio en la producción de ácido. Toda esta sintomatología es típica en un paciente, en una persona con gastritis. Y doctor, ¿hay una relación entre la microbiota y gastritis? Está directamente relacionada. La microbiota, en general, está compuesta de cerca de 39 trillones de microorganismos, entre los cuales están bacterias, están virus, algunos tipos de hongos. Y de estos 39 trillones, que es una cantidad así de ceros interminables, dos, aproximadamente dos billones corresponde a la microbiota intestinal. Y si lo ponemos en peso, son dos kilos. Por eso muchos especialistas, muchos gastroenterólogos consideran a la microbiota como un órgano más y uno de los órganos más grandes del cuerpo humano. Es muy importante porque ayudan a sintetizar vitaminas como B1, B2, B6, vitamina K. Y todo eso sirve para que tu cuerpo pueda asimilar lo que comes. ¿Es importante lo que uno come? Sí, pero más importante es que se quede en el organismo, que ingresa la célula. Si tu célula se alimenta, tú te alimentas. Y todo empieza desde la salud intestinal. Intestinal. Y entonces, doctor, el omiprazol, ¿se toman todos los días o para los síntomas de gastro? Eso es algo bien importante también. La ciencia siempre va a estar para ayudarnos y si vamos a visitar al médico, tenemos que seguir las recomendaciones del especialista. Para eso, el especialista ha estudiado. Entonces, y está certificado además por la universidad de la que egresó. Es importante seguir las indicaciones médicas, pero ojo, las pastillas no se deben tomar toda la vida. Yo visito a veces pacientes y me sacan una bolsita que parece el doctor Chapatín y está llena de medicinas. Y le digo, pero ¿todo eso por qué toma? Ah, no, es que en el 2004 me mandaron esto, en el 2010 me mandaron esto y todos se fueron tomando y siguieron tomando. Si uno toma demasiado, el tanto el omiprazol, el esomeprasol, los fármacos orientados a tratamientos de gastritis, lo que hacen es impedir que el estómago produzca ácido. Si lo tomamos por demasiado tiempo, se genera el caso extremo que se llama acloridria gástrica, que es decir, no hay ácido en el estómago. Y si no hay ácido, todo lo que toma, le cae más. Y empezamos. Y el cuerpo, el organismo, olvida de producir el gas. Y empezamos a dudar y a pensar que seguimos con la gastritis. Y no es así. Hay estudios que relacionan el uso del esomeprasol con disminución de niveles de vitamina B12 también. Eso genera problemas en nuestro sistema nervioso, anemia, polineuritis, ansiedad, depresión, caída de cabello. Y doctor, prebióticos o probióticos, ¿usted cree cuál es su opinión? ¿Si sirve? Eso es algo también bien importante. Una vez tuve un paciente que me dijo, pero estoy tomando mis probióticos y primero hay que revisar el tipo de probiótico, ¿no? Pero estoy tomando mi probiótico y no mejoro. Yo le digo, pero ¿y tu alimentación? Ah, no, como todo. Así tampoco funciona. Si comes de todo, en especial alimentos altos en azúcar, frituras, alimentos envasados, embotellados, muchas cosas químicas en los preservantes, básicamente, y conservantes del alimento, así como los colorantes, estabilizantes, que generan una gran parte de enfermedades, entonces la persona no va a obtener los beneficios del probiótico. Es más, se van a morir las pobres, las pobres bacterias buenas y van a ganar la población de malas. Los mismos químicos de colorantes y eso, mata, destruye. Hay muchos estudios que confirman que el uso de algunos tipos de edulcorantes disminuyen las defensas, disminuye el sistema inmunitario, generan cuadros depresivos, pero es porque están clorados y eso destruye parte de nuestra flora microbiana buena. Entonces, es importante que la alimentación sea lo más natural posible. Hace daño, el exceso, pero no poca cantidad. Por ejemplo, para Celso, este filósofo suizo decía, nada es veneno, todo es veneno, el veneno depende de la cantidad. Y lógicamente, hay, cuando se toma un probiótico, hay que preferir que por lo menos contenga unas, mínimo, mínimo, cinco cepas diferentes. Ya. De esas hay billones. Sí. Pero por lo menos cinco, porque con una sola no vamos a obtener una variedad de bacterias buenas que van a ayudar a vivir más y mejor. Hay algunas cepas que funcionan mejor que las otras. ¿Ha podido también observar e identificar algo? Así es. Dentro de las principales van a estar siempre los lactobacilos y las bifidobacterias. Son los dos grupos grandes. Del grupo Proteus también, porque ayudan a digerir, por ejemplo, la caseína de los lácteos. Entonces, es por eso que la leche está contraindicada en la gastritis, pero el yogur con probióticos no, porque esa lechecita ya no tiene lactosa. Tiene ácido láctico, ya la bacteria se comió la lactosa. Se comió la lactosa. Ya no tiene la caseína, ¿no? Porque también la bacteria ha digerido eso. Entonces, es muy bueno el consumo de probióticos que se encuentran básicamente, no solamente en los lácteos, ¿no? En el yogur, un yogur griego de buena procedencia, donde se hayan utilizado unas buenas cepas, ¿no? También están en los encurtidos de verduras. También tienen probióticos. Sí, 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 sí. La famosa, el famoso vinagre de manzana. Sí. Hay mucha gente que lo toma como un preventivo. Y acá en el Perú, la chicha de jora. La chicha de jora, así es. Todos los fermentos, por lo general, contienen de estas bacterias buenas. Lo que es importante es que se prepare en casa, para estar seguros que no haya habido una contaminación con otro tipo de gérmenes. El helicobacter. Yo acá veo muchos que hablan que, ah, tengo helicobacter. ¿También produce gastritis? Sí. El helicobacter es una bacteria asociada no solo a gastritis, sino a úlcera, a gastrobuodenal, ¿no? Y se llama helicobacter pylori porque se aloja ahí en el píloro, justo en la unión del estómago con la primera porción del intestino, que es el duoden. Bueno, entonces, esta bacteria tiene una particularidad que coagula el plasma sanguíneo. Así como nosotros tenemos nuestro sistema inmunitario que evita que nos enfermemos, esta bacteria es un ser vivo. También. Se defiende. Ellos ofienden. Y coagula el plasma sanguíneo y hace una trinchera, de forma tal que tus glóbulos blancos, tus defensas, no llegan. No llegan. Entonces, si la persona no toma el antibiótico adecuado, esa herida va a seguir ahí toda la vida hasta que altere el núcleo celular y puede ahí generar una metástasis, el crecimiento de alguna célula anómala, un cáncer, algo no saludable. Ojo, esto no se da de la noche a la mañana. Son años de años de años llevando un mal estilo de vida que debe incluir también buenos pensamientos. Porque somos mente, cuerpo y alma. Eso es importantísimo. La alimentación. Esa es la parte. Puede afectar la microbiota y que después puede resultar en gastritis. Por lo general, hay alimentos que generan mucha inflamación. Estamos hablando de los azúcares refinados, que aparte de generar el exceso, un cáncer, diabetes, problemas en la salud serios, también está el gluten, que inflama presente en algunos cereales que contengan trigo. La gliadina es la proteína. Pero ojo que esto solamente ocurre en pacientes que tengan síndrome celíaco o intolerancia al gluten, no en pacientes que están bien. Lo mismo pasa con la lactosa. No tomar leche deslactosada si no tienes intolerancia a la lactosa, porque te vas a generar un problema de intolerancia a la lactosa. Entonces hay que consumir, tratar de consumir alimentos que no contengan alto contenido de azúcar, no consumir frituras ni comidas rápidas, no consumir alimentos envasados, que tengan muchos preservantes. Tratar de que todo sea lo más natural posible y sobre todo comprender que los seres humanos somos omnívoros. Debemos comer de todos los grupos de alimentos para tener una alimentación balanceada. No hay alimento balanceado, es alimentación balanceada. Pero ahora entonces puede mencionar algunos tipos de alimentos que sí me va a ayudar si es que consume y ya me mejora mi microbiota y por ende tal vez deduce la posibilidad de gastritis. Claro que sí. Punto uno es estar ordenados, comer a sus horas. No se quede sin comer porque eso genera irritación gástrica, genera gastritis. Punto dos, consumir alimentos preferiblemente preparados en casa. En el desayuno incluir dos tipos mínimos, dos tipos de frutas diferentes. No jugo, jugo es pura azúcar, fruta picada. Puede tomar de ahí alguna infusión. A mí me gusta el café porque me despierta. El café da gastritis. Depende qué café. Si es un café recién pasado, no instantáneo, que no tenga melaza ni ningún derivado de azúcar, no le va a generar gastritis. Estamos hablando de una taza de café a máximo dos al día. Si toma más de ello, podría irritarse el estómago. Pero si toma una o dos tacitas de café tipo americano recién pasadito, no instantáneo, no hay ningún problema. Más bien prevenimos Parkinson y Alzheimer también. Incorpore también pan integral. Las harinas tienen que ser integrales. No puede ser una harina blanca porque eso fermenta. Y se puede acompañar de alguna proteína, que puede ser un queso fresco descremado. Podría ser huevito. También podría ser, en el caso de los embutidos, solamente el jamón de pavita, que tiene menos grasa. Es más, se malogra rápido, así lo pongamos a la refrigeradora. En el almuerzo, siempre acompañar de una proteína, que de preferencia sea pollo o pescado. Carne roja, máximo dos veces a la semana. Acompañado de un carbohidrato, que podría ser una papa, un camote o una yuca, preferible al arroz. Y una buena porción de ensalada de verduras. Eso ayuda como prebiótico también. Los encurtidos son muy buenos. Y en la cena, procurar que no haya carbohidrato, porque ya no vamos a dormir. Y si le ponemos harina en la noche, se va a guardar como grasa. En la tarde es mejor comer, puede comer una fruta, puede tomar un vaso de yogur, un yogur griego. Con alguna fruta que tenga índice glicémico bajo, como fresas, o arándanos, o aguaymantos. ¡Ay, qué rico! Eso provee de antioxidantes, eso tiene fibra. Y estamos también consumiendo un buen aporte de calcio y vitamina de... Hay que alimentarlos también, ¿no? Sí, claro que sí. Imagínate, esos dos kilos de microbiota es importante. De microbiota que está ayudando. Entonces, si usted cree que la microbiota saludable puede reducir los casos de gastritis u otras, algún tipo de otras... Es más, yo pienso, querido Amit, que es la solución al tema de gastritis. Esto es un tema crónico, hay gastritis aguda y crónica, ¿no? Aguda es repentina, los síntomas más violentos y crónicas son... La sintomatología se va dando poco a poco, conforme pasan los años. Pero, si tenemos buenos hábitos de alimentación, si tenemos como hábito cuidar nuestros intestinos y consumir un buen probiótico en la mañana preferible para que se absorba más en ayunas, ir al baño todos los días, hacer actividad física, tomar agua, tener hábitos saludables, tener pensamientos positivos, eso va a ayudar a que se genere salud. Y todo empieza por los intestinos. Por eso es importante cuidar la salud intestinal. De allí parte de todo. ¿Qué enfermedades están relacionadas? Sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, ansiedad y depresión. Y así que, bueno, yo creo que hablará algo en su libro, ¿no, doctor? Sí, sí, claro que sí. Próximamente estará ya la Mente de los Alimentos. Tenemos la fecha para julio. No pido que me revela lo que va a estar en el libro, pero me gustó la idea. Muchas gracias. Como su nombre, como el nombre lo indica, ¿no? La Mente de los Alimentos va a hablar sobre la comida y la influencia en los estados emocionales. ¿Cómo puede una comida darte más energía? Tranquilizarte, si no estás tan tranquilo. Si estás con mucho estrés, ¿qué debes comer? Si eres muy irritable, ¿qué debes evitar? Entonces, es bien importante, para descansar, la comida tiene que ver mucho, a las finales, la lengua, los hindúes decían, ¿no? Sí. Los hindúes decían, el alimento ingerido con odio puede convertirse en veneno. Y también decían, la hora de la alimentación es como un acto de comunión, donde el alimento te hará lo mejor de sí, si le prestas un poquito de atención. Sí. Mirar, oler, saborear, pero nada, estar viendo ahí noticias, de estar discutiendo a la hora de comer, no, nada, la hora más tranquila de todas. Así que, doctor, muchas gracias por tanto conocimiento compartido con nosotros y de verdad estamos muy, muy agradecidos por la presencia, por esa oportunidad. Así que, muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Amit. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer haber estado, siempre para el beneficio de nuestros pacientes. Ah, sí, eso sí. Gracias.